Argentina, gracias a Dios, no tenemos pena de muerte, se tiene una pena de muerte encubierta. Y el tribunal no puede permitir eso. No obstante, ¿plantearán el recurso de casación? Sí, por supuesto, el resto de la sentencia. Ustedes habrán visto y se han seguido el caso y se han estado presentes en todas las audiencias. Respecto, por ejemplo, al testigo Palavecino, están las grabaciones y yo solicitaba en el alegato que respecto a la declaración de ese testigo sean escuchadas por el tribunal y valoradas. Por ejemplo, el testigo Palavecino situaba en la brigada de investigaciones a personal que eran de Villa Urquiza. Confundía fechas, entró en una serie de contradicciones. Solicité que sean valoradas y no valoró. El tribunal no se pronunció porque aceptó como válidas las declaraciones de Palavecino desechando otras. Ese punto va a ser atacado, por supuesto. Y respecto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!